cuando van a venir los muchachos me dijo porque para quien igual como están tomando videos me dijo y también yo salgo ahí y tal vez así me dijo les van a preguntar mejor es bueno aclarar las situaciones en que estábamos va y por qué se hubieron problemas y todo porque lo que yo más quiero es pues qué porque prácticamente ahorita para para supongamos que hay personas que quieren apoyar disculpen ahí el heladito es que hay un calor no lo que pasa ahorita en esto ahorita es de que como le digo las ayudas se separaron nosotros ahorita prácticamente pues ayuda para ella ya nos recibimos por el mismo motivo de que pues ya nos recibimos quieren pues sí entonces nosotros como le decimos nosotros ya estuviéramos de hecho hasta trabajando hasta trabajando lo que es el el baño entonces en este sentido no podemos seguir por lo mismo de que muchos suscriptores se preguntan verdad quieren ver papeles del terreno si realmente es de ella hasta hay muchos comentarios que dicen pues jonathan tú que no sabes que si el otro también yo estoy pagando entonces y ellos tienen razón yo les doy toda la razón hasta mi abuelo que me ha dicho varias veces nunca construyan en el terreno de la suegra nunca construyen en un terreno que no tiene papeles y es un terreno ajeno uno no tiene que construir ni tiene que venir solo porque de eso el otro uno va a construir no porque tarde o temprano lo echan a la chingada y quien para el pato uno entonces a eso sí yo estoy de acuerdo con todos los suscriptores que han comentado y pues yo si el pozo yo dije pues este lo vamos a hacer de igual forma porque si no lo hacíamos pues imagínense donde estuviera ahorita jocelyn sin agua sin poder lavar sus platos sin poder este lavarle los pañalitos a la bebé sin poder bañar a la bebé entonces sólo toallitas humanas creo que le pasaba verdad entonces sí porque también como ella también le daba lechita se sentía también y como sólo con toallitas en veces uno también ajá exacto y pues también yo sentía que a lechita le decía a lechita huele la nena decía yo pero por la razón de que también no la podía bañar porque no tenía mucha agua y si tenía un poquito sólo para lavar los trastes y cocinar qué pasa yo aquí batallando con el helado que se me pegó todo no pues en ese sentido sí jocelyn pues nosotros vamos a esperar aquí a su marido a su marido a su ex marido pues ustedes pues si tienen una reconciliación pues pueden tener la quien pues ustedes saben también hay muchos que entre veces tenemos problemas pues hasta incluso ahorita nosotros con cativa de novios pues podemos tener un problema una discusión pues dejarnos y pues ya al ratito ya vamos a andar ahí buscándonos otra vez pues todos tenemos derecho a eso verdad entonces este pues usted igual si pues se reconcilia con su marido pues están todos sus derechos verdad porque porque un hijo nunca quieren está así como crecer sol entonces yo a lo que voy también a lo otro es de que pues imagínese va supongamos esto supongamos esto de que no me voy mucho entonces supongamos esto de que hay veces de que tratamos entonces este supongamos verdad de que en un caso usted está joven cuántos años tiene 18 imagínese ella tiene 18 años ella tiene derecho a rehacer su vida verdad pues digamos va ya no se junta con él o ya no sé ya no hay reconciliación con él pues usted va en algún punto de su vida va a querer compañía porque yo pienso que todos necesitamos compañía entonces este ya usted va a tener a buscar o alguien pues le agrada le cae bien la busca igual de él a usted y así verdad pues entonces se juntan imagínese vivir en el terreno de su ex suegra yo siento de que no es lo correcto y de que ya van a haber problemas de que usted va a vivir aquí con su otro marido que ya nada que ver con ellas entonces ya no va a ser familia ya sólo va a ser por la bebé entonces ya va a haber un serio problema ahí a futuro entonces yo todo eso lo voy viendo y lo voy voy analizando y voy pensándolo y pues todos los que nos hablan por whatsapp nos mandan cosas de que pues son tienen razón nos mandan su opinión a veces hasta nos regañan pero si nosotros cualquier ratito necesitamos un jalón de orejas también va pero en realidad es de que pues esperamos que todo se aclare verdad porque como dice jocelyn pues ella la bebé necesita de su papá y pues este necesitamos el amor de papá porque imagínense hay veces de que bueno así como yo no tuve amor de papá pero tuve el amor de mi abuelo que yo creo que fue hasta mejor porque nosotros tuvimos el amor de mi abuelo y pues imagínense y que la bebé crezca así otra vez en lo mismo no puede ser así le digo yo entre veces a él le digo yo que mi hija no quiero que nazca porque igual mi familia me ha dicho tantas cosas le digo yo ellos que no me han tratado de manera más que todo que me duelen las palabras le digo yo y que mi hija nazca así con unos pensamientos porque yo si para que me hagas yo antes mi vida no era igual porque yo cuando estaba más que todo cuando yo no tenía mi hija que no me hacía yo yo eran eran noches cuando yo me sentía sola porque no nadie tenía la par que me acompañara que me hiciera porque entre veces yo quería hablar con mi mamá y mi mamá se hacía para un lado entre veces yo le quería contar cosas así por eso yo le digo yo entre veces mi hija no quiero que sufra así lo que yo sufrí porque es duro uno sufrir eso porque yo tuve un vicio gracias a Dios y le doy siempre gracias a Dios que me sacó ese vicio porque yo antes sí me valía más que todo me valía todo me daban consejos yo eran noches yo en mi casa más que todo yo no dormía en mi casa en las calles dormía ahí había noches que yo me ponía pero bien yo antes me cortaba con gileta yo las dos manos me cortaba y yo decía que para qué quería mi vida si nadie nadie tenía de apoyo más que todo porque cuando yo estuve en ese hogar me iban a dar con mi con mi abuelo pero mi abuelo tiene 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 vicios también no él es cristiano medio cristiano porque no puso a las personas porque no me gusta es cierto él es cristiano y yo me salí porque mi tío me pegó y me trataba mal incluso llamaron a mi mamá diciendo que yo me había robado los 100 quetzales y ahí ahí está un Dios arriba que yo no me robé eso y incluso ahí mi ropa se quedó se quedó toda mi ropa, mis zapatos porque había una muchacha que ella me ayudaba de los Estados Unidos ella me ayudaba ella me mandaba calzados ella me mandaba ropa ella que no me mandaba todas mis cosas se quedaron ahí y incluso mi mamá tuvo que pagar los 100 quetzales para que ya después dijeron que mi mamá mis cosas pero ya no me las dieron por eso yo le digo no tuve ni mi familia ni a mi papá más que todo el apoyo solo de mi papá porque él es el único yo digo que al día que me falte mi papá no se quedaría yo porque él es el único que me apoya mi familia y me tratan de la mejor manera ellos que no me dijeron cuando yo trabajaba decían que yo trabajaba en bares cuando yo cuando yo decía otras cosas yo no me podía ni vestir bien porque luego me trataban de mal es duro vivir así le digo yo exacto es bastante duro porque yo le digo no deseo que mi hija esté pasándolo igual porque me dolería tanto mi corazón eso porque yo le digo a mi hija no te tengo riquezas pero aunque te tengo algo le digo yo no me falta eso como ella que no le parte es más que importante y la verdad de que pues todo eso es de que nosotros vamos viendo incluso mire a pesar de que pues las ayudas se cortaron va porque hasta las que teníamos nos dijeron no las entreguen y esperemos a que esto pues nosotros hacemos caso a las personas una persona que sí quiso que se le entregara la ayuda que tal es que Katy me dejó lo que hice yo como la niña no tenía toallita le fui a comprar un paquete de toallita le fui a comprar pacha una pacha pero como aquí están caras las pachas le fui a comprar una pachita y ese día tenía a mí me habían regalado huesos de vaca pero solo los tenía cocidos porque no tenía dinero que echar y ese día hasta me alegre hasta por eso estaba hasta pensando hasta estaba pensando en que le iba a echar a mi casa y como Dios me bendice digo yo siempre a veces digo yo si hay hay bendiciones que si pues quieren llegar a usted verdad pero ahí si que pues nosotros tratamos de ver antes el bien a futuro para usted cuando nos hubiera dicho hubiéramos comprado un poquito más barato entonces aquí si está caro y a comprarle jabón cloro y a por eso cuando se estoy lavando cositas así que iba a necesitar es cierto por eso esa persona quiso que le entregara este dinero aquí que lo use en lo que le necesite por ejemplo un jabón o una de mujer cositas que usted necesita tiene sus necesidades y pues gracias Ana Magaña se vio metido la picha en la boca gracias a Ana Magaña que ella le envió cuatrocientos quetzales ella dijo que se lo diera en efectivo que no es mucho pero ella se lo da con con mucho amor y con todo el corazón ajá que ella se tocó mucho el corazón y que le hiciera la entrega de cuatrocientos quetzales entonces eso viene de parte de Ana Magaña Ana Magaña ¿de dónde? eso sí solo así ah ok entonces algunas palabras ahí que quiera darle a Ana Magaña yo le agradezco a Ana Magaña 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 le agradezco tanto a ella y Dios se lo va a dar más y a la cruz me siento tan feliz porque no sé cómo Dios mandó a estos muchachos en mi camino porque entre veces miro mis cosas y digo yo todo lo que no tenía Dios me lo bendició y entre veces estoy tan agradecida con Dios y con ustedes ustedes vinieron a mi camino y se los agradecen agradezco y se los agradezco a esa persona que me mandó este dinero porque Dios le va a dar más gracias bueno entonces sabes que nosotros es un gusto también aquí apoyarla pero por la razón de de lo que está pasando las circunstancias que están pasando nosotros quisiéramos y como también el público que nos ve ahí quisieran también en componerlo en su casita pero ellos quieren ver por ejemplo de que sea propio de usted o de la nena más que todo pero como la nena está chiquita tiene que pasarlo a usted hasta que ya cuesta 18 entonces se le hace entrega de eso que se puede ser responsable más que todo bueno entonces nosotros estamos muy agradecidos también de igual forma con Ana Ana Magaña muchísimas gracias por ese apoyo y esa bendición que le mandó hacia a Jocelyn nosotros le damos muchísimas gracias de parte de nosotros de Katy y yo pues le damos muchas gracias entonces gracias también por tenerme la confianza hacia mi persona y esperamos en Dios también de que poder aquí apoyar a Jocelyn también como me comentó ella es poquito pero lo hace con mucho amor lo envió y pues gracias a todos esperen siempre los videos acá que también tenemos que hablar acá con el ex marido de Jocelyn vamos a esperar solo que él anda trabajando más que todo entonces vamos a continuar nosotros con los próximos videos y esperamos de que todo esto se aclare y sea para bien solo le dimos un poquito de aclaración pero ya en el siguiente dejamos este video por acá y nos vemos hasta la próxima adiós bendiciones